¿Merece la pena comprar Wild Hears? Título que será lanzado para Play 5 y Xbox Series X y S, además de PC, el próximo 17 de febrero. Seremos un chaval de las tierras del este, un sitio ficticio que toma el nombre de Azuma. Azuma básicamente viene siendo como una reimaginación de Japón feudal, llena de fantasía, monstruos enormes, tecnología increíble, entre otros. En este sitio ahora están los monstruos esos, pero es que se han vuelto hostiles, tope de territoriales y se han cargado pues a mucha peña inocente. Postdata, las criaturas estas toman el nombre épico de Kemono. Lo sé, es una mierda. Y como no, nosotros pues poseemos la semilla de la invención, que gracias a la cual crearemos armas descomunales. Pues deberemos de reventar a los Kemonos estos. Azuma, el mapa, está compuesto de 5 regiones o áreas. 4 de estas representando las estaciones del año. Y la quinta área pues será la ciudad Minabo, Minato, perdón. Que es básicamente pues donde se mueve todo el meollo. Contratos, tiendas, peña, ya sabes. El juego rondará las 30 horas de duración, aunque apenas cuente con misiones secundarias. Eso sí, el endgame fácilmente las puede triplicar. Nos moveremos en un mundo abierto, gracias al cual el gameplay nos permite ir a correr, trepar paredes, agazaparnos, escondernos en X lugares, sprintar, rodar, además de recoger pues ciertos materiales. A todo esto los Kemono irán pues a su bola paseándose por la zona. Los Kemonos se inspiran en animales que pues como simios, gorrinos, lobos, entre otros, y estos toman poder de la tierra. Aparte de que de estos habrá muchísimos de todos los colores y tamaños. Cuando luchemos contra ellos veremos que pueden destruir todo el entorno, haciendo todo muy épico. Si les quitamos mucha salud intentarán huir o comerse a otros Kemonos para recuperar vida. Y como os digo hay muchos tipos y formas, desde una colina que anda, hasta un ciervo fusionado con un lagarto gigante. Para las peleas podremos pues usar hasta 8 tipos de armas, que deberemos ir desbloqueando para crearlas en la forja. Entre estas 8 hay pues normalillas, como pudieran ser arcos, martillos, katanas, pero también hay torraras, como un arma mutante que va cambiando de forma, en total tiene 5. De jugar con una a jugar con otra pues el juego cambiará 100%, de manera que nos presenta mucha rejugabilidad y la presión de elegir cual nos gusta más o con la que nos sentimos más cómodos. Cada una de estas tendrá una ejecución honorable distinta, además de un set de movimientos, combos, entre otros. Ahora viene lo que lo va a diferenciar de Monster Hunter, este Will Hurts. Y básicamente lo que lo diferencia de los Monster Hunter son las Aracuri. Estas son una especie de trampas tochungas. Nos ayudarán de diferentes formas como dándonos altura, inmovilizar a los Kemonos, desplazarnos a otro lugar, entre varios factores más. Estos Karakuri si no los destruimos nosotros ni los Kemono pues se quedarán ahí plantados para siempre, de manera que elige bien el sitio. Y contaremos con dos tipos, uno para el combate y otro para fuera del mismo. Los del combate son los que ya hemos hablado un poquillo por encima. Y los otros pues es para disfrutar de chill del territorio. Es decir, creamos un campamento, una tienda de campaña, un fueguecito, una forja, algo para cocinar, algo para secar los alimentos. Incredible. El título también contará con un multijugador de hasta tres jugadores con crossplay de lanzamiento, día uno. Además que el sistema para unirse a amigos es muy fácil e intuitivo, totalmente lo contrario que en Dark Souls. En fin, a la pregunta de si realmente merece la pena o no comprar Wild Hairs, mi respuesta es muy sencilla en este caso, la verdad. Sí, no cabe duda, hermanitos. Cómo no, si os ha molado el vídeo pues os invito a que dejéis un buen like. Si queréis apoyarme pues te puedes suscribir que es gratis y así no te perderás ningún vídeo. Como siempre, un saludo de tu amigo vecino yermense y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, caracola. Patapaum. Manigu. Patapa. Patapa. ¡Gracias! ¡Gracias!